Lo que más llamó la atención fue que desde hace dos años, justamente cuando cumplieron 8 años, no se realizaban trinos desde esta cuenta. Además, en el mensaje en redes escribieron que esto generó furor en sus seguidores, quienes consideran que para celebrar esta importante fecha en esta página es posible encontrar una serie de videos de celebración, experiencias inmersivas, listas de canciones interactivas que los usuarios podrán personalizar en función de su etapa favorita de 1D y guardar en sus servicios de streaming. Uno de estos videos exclusivos fue compartido en las redes sociales de la banda, en las que dejan a su vez, varios de sus integrantes compartieron mensajes de agradecimiento tanto para sus compañeros de banda como para sus fans y. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.